El diputado y jefe de la bancada del PLC en Asamblea Nacional, Miguel Rosales, comentó que respaldan a la empresa privada que está siendo afectada con la reciente aprobación de la ley MNIMEX. Rosales, digo que el partido de gobierno pretende controlar todo en el país, desde el sector privado hasta el campo espiritual. Por supuesto que vamos a apoyar todas las acciones que haga la empresa privada porque nosotros respaldamos la empresa privada. Creemos firmemente en ese espíritu emprendedor de los empresarios nicaragüenses y hoy que ellos están demostrando brillos patrióticos, exigiendo democracia, Estado de Derecho, justicia, libertad, con mucha mayor razón nos estrechamos en un profundo y sincero abrazo con los empresarios y vamos a apoyarlos. Lo estamos apoyando porque sin que ellos nos lo pidieran a nosotros, los 14 votos de nuestra bancada legislativa en la Asamblea Nacional fueron en contra de la creación de esta empresa MNIMEX, una empresa de importación y exportadora estatal con amplios poderes discrecionales que viene a atentar contra la empresa privada. Nosotros inmediatamente nos opusimos, respaldando y solidarizándonos con los empresarios nicaragüenses. Entonces ellos tienen y buscan cómo crear esta empresa para tener todas las facilidades y las prerrogativas exorbitantes como la misma exoneración de impuestos. Pero además va a tener la cooperación institucional de otros entes u organismos gubernamentales que le van a facilitar las puertas, es decir, van a monopolizar la importación y la exportación. Se van a ir directamente con la carne y a la empresa privada le van a dejar el hueso. De eso se trata. Por eso es que nosotros consideramos que esto es oprobioso y debemos de denunciarlo y por eso nos sumamos a esta acción jurídica que busca cómo detener la creación de esta empresa. Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!